Cuba Información La Casa Blanca causa con el bloqueo incontables carencias a las familias trabajadoras cubanas, mientras invierte decenas de millones cada año en tratar de organizar una oposición política en la isla. Los resultados, sin embargo, son mediocres y el ansiado estallido social sigue sin producirse. La maquinaria mediática nos dice que se debe a la intensa represión del régimen y al relajo natural de la población cubana. Si repasamos la historia de Cuba, sin embargo, no hallaremos vestigios del citado relajo. La lucha independentista, la resistencia a la dictadura de Gerardo Machado o la propia revolución son pruebas de que ningún régimen de represión logró permanecer por tiempo prolongado en la isla. Cuba vive momentos duros, producto de la pandemia y del bloqueo. ¿Por qué no prende entonces la chispa social? Hay varias razones. El propio recrudecimiento del bloqueo que fortalece el espíritu de resistencia y la unidad nacional. La cultura política de la población cubana que mira de cerca el desastre neoliberal en América Latina, o su confianza en una dirigencia que sigue practicando la austeridad y la cercanía. Guatemala, Perú, Colombia, Chile, ningún país donde las protestas son reprimidas con gases y balas ha sido sometido a la guerra mediática, el financiamiento de una oposición artificial y el linchamiento mediático que sufre Cuba. Sin embargo, ¿dónde se dan los estallidos sociales?